Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Aña Sillonis, yo soy piloto profesional de autos. La verdad que yo he crecido en un mundo más o menos de hombres. Toda mi vida soñé con dedicarme a lo que amo. Tomé un camino, no quiero llamarlo equivocado, pero estuve bastante tiempo estudiando algo que no me gustaba, porque no me permitía seguir mis pasiones. Y llegó un momento que decidí cortar con todo y dedicarme a lo que más amaba. Ahí fue que empecé a trabajar como mecánica en un taller y conocí Team Academy, gracias a un amigo que me lo recomendó. Y he encontrado acá el balance de poder vivir mi vida como piloto, como mecánica, y también complementar todo eso con mis estudios, y poder volver un poco mi nombre, una marca personal, y empezar a monetizar todo este proyecto de ser piloto, que no es muy fácil en Perú. Siempre hay forma de vivir nuestros sueños. El tema está en buscar cómo y dónde. Yo encontré Team Academy, los invito a ustedes a conocerlo o a buscar la forma de hacer sus sueños realidad.